Soy Super Patti y bueno mira, mira el chico, de queso, de proteína, de fibra, de cal, de rojo, de cal, de limón, de rojo, de sujeción, de rojo, de rojo, de consejo, de leche, 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 de leche. Pues mirad, aunque el mismo es de la piscina, es de la cocina, que es de la querella. Una empujada, una empujada, una empujada, una empujada y una empujada. Es un queso de quinoa. 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 Es un queso de quinoa.